Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un video mas como pueden ver ya no me encuentro en estos momentos en la oficina como estaba haciendo estaba grabando pero aun asi quiero traerles toda la informacion toda la informacion relevante e importante y es que el dia de hoy estan saliendo las aerolíneas o esta saliendo una asociacion la asociacion de ahorita les digo como se llama asociacion sindical de pilotos aviadores imagínense nada mas son los pilotos estan mandando a los pilotos a quejarse se acuerdan del cabotaje internacional del cual se pusieron a hacer un mega berrinche las aerolíneas en Mexico porque empezaron a acusar que si llegaban las aerolíneas extranjeras que se iba a acabar ya iban a desaparecer iba a entrar la competencia desleal fíjate quiero que te quedes con esa idea porque es lo que dijeron que iba a entrar la competencia desleal de empresas extranjeras que iban a estar llegando a Mexico e iban a acabar con las empresas nacionales y que cuando acabaron con las empresas nacionales se iban a acabar los costos baratos y ademas tambien iba a aumentar el desempleo osea una pesadilla dirias tu en la practica era muy ajeno a la realidad mas empresas hubieran bajado los costos hubieran competido hubieran creado mas empleos porque hubiera habido mas empresas que necesitaban a mas trabajadores mas zapatas fue una vil burla fue una vil mentira porque lo que no querían las aerolíneas mexicanas era competir no les gusta competir se estan bastante mucho mas comodos en una situacion donde pueden cobrar lo que ellos quieran y realmente no tienen que ni siquiera esforzarse de dar un buen servicio si se llega a robar alguna maleta o desaparecer alguna maleta no pasa mucho pues al cabo que ni modo que los mexicanos tengan otra opcion osea o son ellos o es nadie entonces bajo este esquema de pues si de abuso de parte de las empresas se ha estado buscando la alternativa entonces el gobierno mexicano dijo bueno ok esta bien ya no te hago el cabotaje internacional si tanto le temes hagamos entonces a mexicana de aviación y con esa hagamos la competir en contra de ustedes pues adivinen que que adivinen que 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 ya empezaron a decir que es competencia es que no existe ay no a ver vamos a ver que es lo que están diciendo los señores porque se están brincando todas las son son viles vulgares la asociación sindical de pilotos aviadores ASPA pidió al gobierno de la presidenta electa Cleo de Shimon que regule el financiamiento de mexicana de aviación una par estatal que opera con recursos presupuestales mexicana genera competencia desleal obviamente si no puedes competir entonces es competencia desleal si tú no puedes bajar los costos entonces es que es desleal lo que están haciendo eso suena tramposo y que es lo que tiene mexicana porque está haciendo trampa según ellos ah porque está recibiendo dinero del erario público el dinero del erario público que se está utilizando para financiar sus operaciones ya que es una empresa nueva y todavía no está bien cimentada dicen la aerolínea del estado mexicano una par estatal dirigida por la secretaría de la defensa nacional recibe recursos de hacienda para su funcionamiento sobre ese punto Ortiz refirió que mexicana recibe subsidios y genera distorsiones en contra de sus competidores privados ya están sintiendo ya la gente te aseguró que está prefiriendo irse con mexicana que irse con las aerolíneas que tenemos las aerolíneas que no respetan a los usuarios y que ahora empiezan a ver que empiezan a perder clientes precisamente por no respetar a los usuarios bueno que es lo que dicen mexicana hasta ahorita trae un promedio de 78 pasajeros en promedio por cada vuelo que está realizando o sea está arrancando no tiene de hecho muchos vuelos de hecho arrancó no sé si se acuerdan que arrancó con creo que tres aviones y además con una demanda porque lo estaba demandando una empresa llamada SAT una empresa que no es mexicana una empresa gringa que demandaba mexicana porque según esto supuestamente mexicana no le había pagado un dinero que se le había prometido no se acuerdan miles de millones de dólares le estaban cobrando a mexicana de besón son una empresa que literalmente acaba de arrancar y con tres aviones ahora se supone que esta empresa de tres aviones está compitiendo deslealmente contra contra Volaris contra Vivo Aerobús contra Aeroméxico o sea es Spill es una empresa que está destrozando la competencia lo que les da miedo es que se va a comprar más aeronaves y esto sin lugar a dudas una vez que se compren las aeronaves y que además empiecen también a arrancar los programas de tránsito internacional o sea de vuelos internacionales porque se va a buscar aumentar más entonces ahora sí temen que mexicana de aviación va a ser lo que el caotaje internacional no logró hacer meterles un buen susto porque como digo y lo repito y lo sostengo estas empresas son de las empresas canallas que sí son grandes empresas siempre y cuando tengan el apoyo gubernamental para funcionar pero en el instante en que empiezan a tener que sufrir la libre competencia entonces cualquier otra empresa que es competidora y que les gane es una empresa que está teniendo competencia desleal porque es desleal ganarle a través de los precios o a través de los servicios y esto es lo que les está afectando o sea mexicana de aviación sinceramente y no lo digo de manera irrespetuosa todavía no es una empresa que pueda poner en peligro a Aeroméxico por ejemplo podría llegar a ser podría llegar a ser si de hecho no sería se dice que para el 2027 es cuando se espera que la empresa empiece a generar ya efectivo o sea ahorita no va a ser dinero va a perder mexicana perdió en su arranque más de 82 millones de pesos y no ha podido generar el volumen de pasajeros para hacer frente a sus costos operativos por lo que su funcionamiento está apuntalado en los recursos presupuestarios o presupuestales aprobados o sea ahorita se está subsidiando la empresa pero se está subsidiando con la idea de que eventualmente la empresa va a tener tanto volumen que solita va a ser capaz de sostenerse ese año se está pronosticando para el 2027 y esto es lo que están temiendo que la empresa no le no se enfoque tanto en en intentar o en participar en aumentar los costos y que ellos realmente compitan y esto les vaya a quitar las ganancias a las empresas privadas para el 2022 o sea tienen todavía tres años para poder seguir siendo los cochineros que suelen hacer estas otras aerolíneas y una vez que arranquen las aerolíneas o más bien las rutas internacionales para mexicana yo creo que ese va a ser el antes y el después porque va a abrir 11 nuevas rutas internacionales una para Chicago para La Habana Nueva York Atlanta Miami Bogotá Dallas San Francisco Houston Costa Rica y Panamá son los destinos que se espera obtener para el 2027 con que con las nuevas aerolíneas de Embraer la empresa que también hay que decirlo es una empresa brasileña porque también los que se enojaron bastante fueron los de Boeing ya que Mexicana de Aviación los mandó por un tubo luego de que además estuvimos viendo tantos tantos tantas caídas tantos accidentes de parte de Boeing pues ya mejor se fue con una empresa brasileña pero bueno si les gustó el video es más pensátelo bien entre más rutas haya más trabajo va a haber para los los pilotos es que es irónico que se quejen de competencia desleal les va a ir mejor pero bueno si les gustó el video dejen su like dejen su comentario y una suscripción los veo en el siguiente video cuídense mucho bye